¡Gracias! Vamos, despejado ¿Qué diablos estuviste haciendo? Ah, lo de siempre Vamos, ayúdame con esto Vamos, por aquí Hay que apurarse Salí, por aquí Muy bien, atrás ¡Gracias! Bien Hey, echemos un vistazo Bácame ¿Hay algo allí abajo? Bien, dame un segundo Le echaré un vistazo ¿Quién anda ahí? ¡Atrápenlo! ¡No! 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 Nate, por aquí Atrás Dispararé la cerradura ¡No! 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 Los agentes están por todas partes Cater y Chloe pueden estar en problemas ¿Dónde diablos pueden estar? ¿Qué demonios? ¿Por qué no están en Francia? Te estamos rescatando ¿De qué? Pensamos que te habían capturado Lo peor Pero, ¿por qué? Bueno, Talbot nos emboscó en el chateau una trampa Pensamos que te habían seguido a ti también Oh, bien, sin dudas están aquí Sí, no es broma Tal vez sea buena idea no hacer ruido ¿Qué les pasó a ustedes dos? Intentamos comunicarnos durante más de 24 horas Es que me quedé sin minutos libres ¿Estás usando un teléfono prepago? Amigo, los contratos son una estafa total ¿Qué? El mío está roto ¿Otra vez? Mira, olvídense de eso A que no saben qué descubrí Lo tengo todo aquí No solo la red de espías de Elizabeth llega hasta aquí También son parte de una especie de sociedad secreta hermética El servicio secreto oculto británico La escuela nocturna El Club Helvard La escuela del amanecer dorado Todo está conectado Así que John Dee Y Francis Bolsigam y Walter Raleigh Incluso tu amigo Drake Todos formaban parte Pero para ellos era todo por poder Controlar al enemigo mediante espionaje Engaño, miedo Espera, espera, espera Marlow y su gente Son la misma orden secreta 400 años después ¿Podrías ir al maldito grano, por favor? Sí, tenemos que seguir moviéndonos Sí, sí, seguro Aquí, mira Quod est superiors Est sicud quod est inferiors Como es arriba, es abajo Esa es la clave de todo Tenemos que llegar al punto más alto de este castillo Bien, así es Las escaleras Bien hecho Con esta pista deberíamos encontrar un camino hacia las criptas La entrada tiene que estar escondida en alguna parte Allí, esa es la torre más alta Bien Solo debemos encontrar la manera de llegar Cuidado Oh, mierda Tiantres Abajo ¿Ahora qué? Bien, el único camino a la torre es pasándoles por encima Genial ¿Qué pasó con ese plan de entrar y salir sin que nos vean? No podemos parar Sí, no, si estamos tan cerca Vamos, debemos encontrar otro camino Están aquí, tenemos que encontrarlos Esperen a que tengan a Cather en sus manos ¿Y los otros dos? No, están acabados Talbot acabó con ellos en Francia ¿Qué es eso? No, 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 no No, no ¡Gracias! 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 Hay una entrada en la base de la torre. Bien, vayamos a la cima para ver cómo está la situación. Puerta, perfecto. Charlie, dame una mano con esto. Ve. ¿Pasaste? Sí, despejado. Lo tengo. Muy bien, abajo. ¡Gracias! 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 Vamos, sígueme. Vamos, sígueme. Por aquí. ¡ Excelente! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Para que la torre! ¡Vamos! ¡Dame! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Demonios! ¡Te tengo! ¡Está me atabando! ¡Stay! ¡Estamos inmovilizados! ¡Estoy con eso! 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 ¡No puede ser! ¡Estoy con eso! ¡Estoy con eso! ¡Estoy con eso! ¡Estoy con eso! ¡Estoy con eso!